Sonora es un estado seguro y que brinda un trato de reyes a sus visitantes, aseveró la gobernadora y exfiscal de Nuevo México, Susana Martínez, en el cierre de los trabajos de la segunda reunión plenaria Sonora-Nuevo México en San Carlos, Nuevo Guaymas. Con el lema Transformando nuestro futuro, ambos mandatarios firmaron el Memorándum de Entendimiento para consolidar la relación de trabajo y acuerdos alcanzados en esta segunda reunión plenaria Sonora-Nuevo México en los temas de salud, economía, educación, seguridad y turismo. La primera mandataria del Estado americano, quien conoce a fondo el problema de la seguridad en la frontera mexicana por su experiencia, dijo estar agradecida por el trato y la atención que se ha dado a la gente de su estado en sus visitas a Sonora. Junto con el gobernador Guillermo Pedrés, se dijo dispuesta a trabajar en estrecha coordinación para consolidar una relación estable y segura, con una visión de futuro que les permita crecer como región en lo económico, en lo social y cultural. El gobernador Pedrés dijo, Sonora es actualmente la frontera más segura de México y la cooperación que se logra alcanzar con Nuevo México permitirá consolidar esa posición entre las entidades de la frontera norte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.